Miles de salvadoreños salen a la calle y no acatan las medidas Bueno mi gente, desde el día de ayer se están haciendo virales unas imágenes en las redes sociales en donde miles de salvadoreños han salido a las calles para supuestamente reclamar directamente al Senade Los salvadoreños se están reuniendo en bastantes puntos en diferentes partes del Salvador lo que si están haciendo mal es que no están tomando las medidas necesarias que tendrían que tomar en caso de reunirse con bastantes personas No están tomando los 2 metros de distancia por persona, algunos ni siquiera llevan mascarilla y están saliendo más de 2 personas por familia Yo lo único que puedo decir mi gente es que esto es muy peligroso Imaginémonos que una persona contagiada llega a llegar a ese lugar ¿A cuántas personas va a contagiar? Imaginémonos solo eso un segundo Y yo entiendo es verdad, o sea han ido porque quieren tener el dinero porque quieren saber si les van a dar el subsidio o no porque necesitan el dinero pero esta no era la manera de presentarse a ese lugar Otra cosa que están llegando más de 2 personas por familia por eso es que se ve el montón de gente solo tenía que haber salido una persona por familia e incluso algunos han llevado a los ancianos, a sus abuelos, a sus padres con avanzada edad eso está muy mal mi gente, ellos son los más propensos a este virus y no entiendo por qué se han llenado tantos los cenades si virtualmente también podemos poner la queja e incluso podemos llamar al número de teléfono todo se podía hacer en casa mi gente, excusas no habían y bueno dime tú qué opinas, déjame ahí abajo en los comentarios tu opinión dale like y suscríbete a este canal siempre traigo videos como estos y mejores con este toque salvadoreño que tanto nos gusta comparte para que más salvadoreños se den cuenta de esta noticia dale like a mi página DouglasSB ahí aviso cuando subo un nuevo video y también comparto una que otra cosita salvadoreña también te invito a que me sigas en Instagram arroba Douglas-bajo ahí también aviso cuando subo un nuevo video pero es un poquito más personal ya que ahí subo fotos mías y demás nos vemos hasta la próxima, adiós